Se cortó las venas sobre el papel, pronunció el nombre de un demonio y éste se le apareció. Él esperaba encontrarse cara a cara con un ser con cuernos, cola y la piel de color rojo. Pero ante él se mostró un hombre alto, negro y muy delgado. Un hombre dispuesto a hacer su vida mucho más fácil. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi entrada de la biblioteca. Por si no me conoces me presento. Mi nombre es Nekanet Flitzflisher y cada lunes, si no pasa nada, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo uno de los casos más pedidos en la historia del canal. Y este es el de Juan Ramón Saenz, presentador del programa de radio La Mano Peluda. Así que si te interesa el tema, ya sabes, apaga todas las luces, cierra todas las puertas y ponte cómodo. Por aquí empiezan tus nuevas pesadillas. Y una vez sin más, empezamos. Renuncio Renuncio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A todo demonio A todo demonio De la santa muerte En la santa muerte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompó todo pacto Rompó todo pacto Que hice por ignorancia Que hice por ignorancia Y clamo a la sangre Y clamo a la sangre Del Cordero de Dios Del Cordero de Dios Para que limpien mi alma Para que limpien mi alma ¡Regresa! Es muy importante ¡Más! 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 ¡Regresa! ¡Más! ¡Más! ¡Bresa! Nash, repítelo Lo tienes que dejar hablar Tu lengua Temos en las que están atadas ¿Habla Nash? Lo acabáis de escuchar Es uno de los casos más impactantes tratados por la mano peluda. Un programa de radio mexicano que durante años fue presentado por Juan Ramón Saenz. Lamentablemente, este magnífico locutor fallecería en 2011. Hasta aquí muchos podríamos decir que por un lado este programa era simple entretenimiento y que por otro este locutor debió fallecer en circunstancias normales. Pero en esta historia nada es lo que parece ser. Y a continuación conoceremos todos los detalles. Juan Ramón Saenz Esquivel nació en Ciudad de México el 19 de octubre de 1962. De su infancia poco o nada se sabe, pero de lo que sí tenemos constancia es de los estudios que cursó y de su gran vocación. Según consta, estudió en el Instituto de Juventud y posteriormente, entre 1980 y 1984, se licenció en Derecho en la Universidad del Valle de México. Y tras todo esto se especializó en Criminología, pero aún así sentía que le faltaba algo. Necesitaba algo más. Así que en el 86 se convirtió en el productor del programa de radio Modesto High School. A partir de aquí, Derecho comenzó su etapa como productor, realizador, programador y presentador de programas de radio. Hasta llegar a La Mano Peluda. Un programa que ofreció ateradoras pesadillas a todo México. Para que nos entendamos, La Mano Peluda en México equivaldría a Milenio III en España. Pero con una diferencia. Y es que el programa de Iker Jiménez está basado en hechos registrados, leyendas, mitos, historia antigua, ciencia... Y La Mano Peluda se basa en las vivencias de su propia audiencia. La Mano Peluda nació el 13 de agosto de 1995. De la mano de Rubén García Castillo y Mario Córdoba. Durante los primeros cuatro años de vida, su presentador fue Víctor Manuel Barrios Mata. Sin embargo, en el 99, este fue cambiado por Juan Ramón Saenz, quien daría un giro completo a este formato. Con él al mando, La Mano Peluda, alcanzó audiencias nunca antes vistas en este medio. Audiencias altísimas, tanto en México como en Estados Unidos. Y el éxito del programa se debía a dos puntos clave. El argumento y el equipo. Por un lado, estaba el argumento. El argumento principal venía de la mano de la audiencia. Y es que diariamente, cientos de personas llamaban al programa para contar, con todo lujo de detalles, sus aterradoras experiencias paranormales. Contaban su historia, expresaban sus sentimientos y hablaban de un mundo que para los escépticos, solo podía ser real en los cuentos de terror. Y por otro lado, tenemos al equipo. Un equipo formado por un presentador que trataba estas historias con el máximo respeto, acompañado por decenas de personas especializadas en diferentes ámbitos. Religión, psiquiatría, parapsicología, demonología... Eran un gran equipo, dedicado enteramente a la investigación de fenómenos paranormales. Y a, por supuesto, ayudar a la gente. En palabras del mismísimo Juan Ramón Saenz, si es algo sobrenatural, lo tratamos como sobrenatural. Y es algo de la mente, lo manejamos como es. Desde que empezó a trabajar en La Mano Peluda, Juan Ramón Saenz aseguró haber vivido cosas inexplicables. Daba el máximo de sí mismo, para no solo transmitir la historia correctamente a los oyentes, sino también ayudar a los protagonistas. Y de un modo u otro, empatizar tanto con las historias, traía diariamente sus consecuencias. He visto y sentido muchas cosas, pero he llegado a la conclusión de que hay muchos fenómenos naturales que no son ni del diablo, ni de Dios. Son fenómenos energéticos. Siempre trataba los casos de forma objetiva, pero aún así era capaz de ponerse en la piel de esa persona que le contaba su historia. Y eso era lo que realmente enganchaba a su público. Esa increíble capacidad de empatizar con los demás. Yo tengo que ser un escéptico por antonomasia. Un escéptico profesional. No tengo derecho a sugestionarme, porque si no, voy a ver fantasmas donde no existen. Por las manos de Juan Ramón Saenz, pasaron miles de historias. Algunas de las cuales causarían pesadillas a los más escépticos. Y una de ellas surgió de la oscuridad a principios del año 2000. El policía Esaía Ramírez llamó a la mano peluda para contar su aterradora experiencia. Una experiencia relacionada con una leyenda que se cierne sobre una zona boscosa que hay en México. Se dice que una secta, a través de rituales, intenta crear híbridos entre hombres y animales. Pero no híbridos en sentido espiritual, sino en sentido carnal. Ya que obligan a mujeres a mantener relaciones con cerdos, perros y cabras. Relaciones que a través de rituales traen a este mundo. Bestias horribles y agresivas. Que a medida que pasa el tiempo, toman forma humana y consumen a la población desde dentro. Una noche, conduciendo por una carretera oscura y solitaria, en una zona boscosa, el coche patrulla en el que viajaba, se detuvo. Pues su motor dejó de funcionar. Él y su compañero bajaron del vehículo e intentaron revisarlo. Pero todo parecía ser normal. Fue entonces, cuando un grito desgarrador los puso alerta. Aquella era la voz de una mujer. Una mujer que estaba sufriendo. Así que los policías entraron en el coche, tomaron las armas y se introdujeron en aquel profundo bosque. La buscaron por todas partes, pero no había manera de encontrarla. Hasta que finalmente bajaron por un sendero y allí estaba ella. Una mujer vestida de blanco que al parecer estaba dando a luz. Allí, en mitad del bosque, en mitad de la oscuridad, una mujer de cuclillas con una enorme barriga empujando. La mujer empujaba, hacía fuerza y su estómago se movía de forma exagerada. Como si en su vientre no hubiera un bebé sino un alien. Los policías, asustados, intentaron prender sus linternas, pero los aparatos no funcionaban. Fue entonces cuando presenciaron un siniestro parto. Ya que de aquel vientre no emergió ningún bebé sino una bestia. Un ser con cuerpo humano, vientre hinchado, cara de bulldog, ojos blancos y afilados colmillos. Nada más llegar a este mundo, aquel ser comenzó a perseguir a los dos policías. Quienes corrieron con alma que iba el diablo por todo el bosque hasta esconderse en el coche. Pero aquella bestia no se detendría. No iba a parar hasta darles caza. Así que saltó sobre el coche y lo sacudió con todas sus fuerzas. Los hombres, asustados, tomaron las armas e intentaron disparar. Pero estas no funcionaban. Así el compañero de Isaías se dio del coche e intentó nuevamente disparar a la bestia. Pero esta fue más rápida y saltó sobre él arrancándole media oreja. Lucharon contra ella durante un rato y finalmente esta desapareció. Así que los hombres volvieron al coche y esperaron por más de una hora a que otro vehículo pasara por allí. Y efectivamente un autobús se cruzó en su camino. Isaías Ramírez al verlo saltó del coche y pidió su ayuda. Sacudió los brazos le mostró la placa pero el conductor no se detuvo. Y cuando volvió al coche junto a su compañero se encontró con una escena más propia de una película de terror que de la realidad. Cuando yo ingreso nuevamente a la patrulla veo a mi compañero que estaba como escondido abajo del tablero de la patrulla. En ese momento me espanto por lo que lo vi yo pensé que seguía con su histeria pero cuando volteo a ver hacia atrás en el asiento de atrás me vea la cosa esa otra vez adentro de la patrulla. Estaba agarrada en la rejilla que tenemos para cuando hacemos una detención estaba ya agarrado pero dentro pero en su boca se le veían unos colmillos bastante largos unos colmillos largos y empezó a hablar pero un idioma así bastante raro igualmente como si fueran puercos así chillando empezó empezó a decir palabras pero nunca entendimos qué fue lo que realmente decía y le digo estaba esa cosa ahí dentro de la patrulla mi compañero nuevamente sale corriendo de la patrulla se interna en el bus que mi compañero yo también salí corriendo hacia otro lado a la mañana siguiente Isaías encontró una pareja paseando por el bosque se dirigió a ellos y no les contó la verdad simplemente les dijo que se había perdido y que era muy necesario que hiciera una llamada así que la pareja lo acompañó al pueblo y le prestó un teléfono cuando los refuerzos llegaron se encontraron con una escena realmente aterradora el coche patrulla estaba destrozado lleno de arañazos tanto por fuera como por dentro el volante había sido mordido por todas partes y el compañero Isaías había desaparecido comenzamos a buscar al compañero no lo encontramos más o menos duró como ocho horas la búsqueda lo encontramos cerca de la presa de Iturbide pero él estaba con todo el cuerpo arañado lo llevamos al hospital se le dio atención él duró un mes en shock cuando por fin logró platicarme qué fue lo que le sucedió qué fue lo que le pasó él me comenta de que la cosa esta lo atrapó por atrás le desgarró la ropa lo intentaba morder lo rasguñó y cuando se fue le dijo que iba a regresar que iba a regresar por él el compañero pues ya por el susto se dio de baja ya no tiene contacto con él pero es si pensáis que el caso que os acabo de contar es aterrador es que no conocéis el motivo por el que miles de personas siguen teniendo pesadillas a día de hoy y ese motivo es el llamado caso Josué una noche a mediados del año 2002 Juan Ramón Saenz recibió la llamada de un hombre que se hacía llamar Josué Velázquez un hombre que aseguraba haber vendido su alma al mismísimo diablo cuando tenía 14 años su familia comenzó a experimentar problemas económicos estaban acostumbrados a un buen nivel de vida y adaptarse a que el cambio no iba a ser fácil sobre todo para Josué él se negaba a aceptar aquella nueva situación así que intentó conseguir dinero por todos los medios posibles buscó trabajo pidió limosna hizo de todo pero finalmente decidió tomar el camino de la oscuridad fue así como encontró un libro de brujería que le iba a permitir establecer contacto con una entidad demoníaca su principal objetivo era el dinero conseguir muchísimo dinero y no le importaba de qué forma conseguirlo no le importaba vender su alma al diablo a cambio de un par de monedas durante un año y medio estuvo llevando a cabo todos los rituales que aparecían en aquel tomo un año y medio en el que no ocurrió absolutamente nada pero entonces un día obtuvo respuestas se cortó las venas sobre el papel pronunció el nombre de un demonio y este se le apareció él esperaba encontrarse cara a cara con un ser con cuernos cola y la piel de color rojo pero ante él se mostró un hombre alto negro y muy delgado un hombre dispuesto a hacer su vida mucho más fácil esa entidad le enseñó a hechizar animales y personas y le enseñó a conseguir todo lo que quisiera pero siempre a cambio de algo al principio el pago eran sencillos rituales rituales con velas inciensos pero después la cosa se complicó y comenzó a sacrificar animales en una ocasión la entidad le exigió reunir a un grupo de seis personas y que entre todos ellos sacrificaran a un macho cabrío más adelante le pidió que sacrificara a un bebé recién nacido y finalmente la entidad le proporcionó el llamado anillo de salomón una joya legendaria que supuestamente ofrece poder y dominio sobre todas las entidades a su portador sin embargo todo regalo diabólico tiene un precio y el de este anillo era la vida de uno de los seres queridos si Josué quería poder tenía que matar a uno de sus familiares y tras hacerlo debía plasmar el anillo sobre el dedo medio de la mano izquierda de su víctima Josué en realidad no quería hacerlo no quería acabar con la vida de ningún miembro de su familia pero si quería hacer realidad sus sueños tenía que hacerlo así que tuvo que elegir primeramente pensó en su madre pero la quería demasiado así que pensó en sus hermanos pero tampoco podía matarlos a ellos y finalmente eligió a su abuela según él aquella mujer ya era muy mayor así que ella era la víctima perfecta la mujer vivía sola así que una noche la durmió con formol y la mató según su relato la golpeó la amagulló pero cuando posó el anillo sobre su dedo medio todas las marcas desaparecieron como si nunca antes hubieran estado allí y cuando los médicos llegaron declararon que su muerte había sido por causas naturales a partir de aquí Josué hizo realidad todos sus sueños se sacó una carrera de 8 años en 6 meses se convirtió en analista bacteriólogo y parasitólogo y llegó a conseguir hasta 15.000 dólares en un día sin embargo la entidad que lo acompañaba no le ponía las cosas fáciles por un lado lo obligaba a gastar todo el dinero el mismo día en el que lo conseguía no podía donarlo a la beneficencia y mucho menos compartirlo con los seres queridos y por otro lado tener lazos con el demonio le convertía en una puerta abierta a otras entidades y cada día recibía la visita de decenas de espíritus espíritus buenos o malos pero siempre acosadores y siempre le recordaban que al morir su alma iría directa al fuego del infierno Josué ya estaba cansado de todo aquel acoso por ello decidió pedir ayuda a otros brujos a otros chamanes a otras religiones pero nadie podía ayudarle todo el mundo le decía que romper un pacto con el diablo era imposible así que desesperado decidió llamar a la mano peluda y pedir ayuda directamente a Juan Ramón Saez y en directo aquella misma noche el pastor Roberto Guazo le ayudó a recitar unas oraciones que supuestamente liberarían su alma y a medida que fueron rezando juntos comenzaron a escucharse todo tipo de sonidos extraños gruñidos risas voces Josué estaba aterrado y era incapaz de pronunciar correctamente aquellas oraciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús no pierdes no prestes atención no prestes atención no prestes atención no es que Dios mío yo no escucho nada yo no escucho nada no escuchas nada en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en este momento declarate yo pertenezco a Cristo declarate yo pertenezco a Cristo ¿qué me están hablando? yo pertenezco a Cristo yo pertenezco a Cristo vas a empezar a tomar esto ponte ponte el casco de la salvación ponte el casco de la salvación a Josué resultaba imposible abrir la Biblia que tenía en su casa y según su testimonio aquellas entidades demoníacas no le dejaban ni moverse le golpeaban las costillas le amenazaban se rían de él y la audiencia entera lo podía escuchar todo el mundo podía escuchar las mismas voces que Josué decía estar escuchando el hombre lloraba balbuceaba y en algunos puntos era imposible entender lo que estaba diciendo el terror invadió los cuerpos no solo de la audiencia sino también del equipo entero de la mano peluda y la gran mayoría de espectadores aseguró en que esa noche no pudieron pegar ojo y ya no solo por la historia sino porque durante la transmisión estuvieron experimentando eventos paranormales susurros incorpóreos pasos, golpes luces que se prendieron y apagaron solas y fríos inexplicables pero no solo ellos fueron víctimas de esto sino también el equipo de la mano peluda ya que la pantalla del ordenador que había justo enfrente de Juan Ramón Saenz se quebró de punta a punta sin que nadie la tocase casualidad su gestión colectiva fuera como fuera aquella noche difícilmente podría ser olvidada según varias fuentes consultadas Juan Ramón Saenz después de aquella noche decidió buscar a Josué Velázquez se dirigió hasta el monte California y preguntó a los vecinos por la casa de aquel hombre pero nadie se atrevía a hablar sobre ello la gente se encerraba en casa cerraba puertas y ventanas y no querían saber nada del tema pero finalmente yo con la casa que parecía ser la de aquel sujeto era un edificio antiguo muy descuidado y de cuyo interior emergía un repugnante dor a putrefacción llamó la puerta varias veces y finalmente fue recibido por un hombre alto y delgado que no parecía tener ganas de hablar no era Josué pero aparentemente le conocía Juan Ramón Saenz le hizo varias preguntas que este hombre respondió moviendo la cabeza y cuando se cansó de responder cerró la puerta y dejó al locutor con la palabra en la boca durante años nadie supo más de Josué Velázquez algunos decían que se había suicidado otros que había ingresado en un monasterio pero finalmente el 19 de mayo de año 2011 concedió una entrevista al programa extra normal muchas fuentes aseguran que TV Azteca no se puso en contacto con Josué sino él con la cadena y que las condiciones que puso para salir en televisión fueron las siguientes la primera es que su rostro no saliera la segunda es que la ubicación del lugar donde iban a quedar para hacer la entrevista no fuera revelada y la tercera es que Juan Ramón Saenz debía asistir a este encuentro la cadena cumplió con todos los requisitos y la entrevista se llevó a cabo con normalidad en ella Josué contó todo lo que había estado haciendo durante aquellos nueve años habló de brujería hechicería demonios y dijo que grandes personalidades acudieron a él para pedirle favores sin embargo aún tiene que protegerse de entidades demoníacas por ello portaba una piel de animal y un hueso humano que supuestamente contenía el alma de su antiguo dueño le contó el equipo todo sobre su vida y mientras más hablaba más incómodo se veía Juan Ramón Saenz entrelazaba los dedos juntaba las manos las posadas sobre su vientre y miraba hacia todas direcciones realmente todo el equipo se mostró muy incómodo y cuando la entrevista acabó todos parecieron realmente aliviados pero la paz no duraría para siempre días después de la entrevista todas las personas que participaron en esta comenzaron a sufrir terribles percances el cámara tuvo que ser operado de urgencia de una hernia Mario Estrada el presentador sufrió un accidente de coche y el 29 de mayo Juan Ramón Saenz falleció una fuerte infección gastrointestinal que le provocó un paro cardiorrespiratorio estos sucesos dieron mucho que pensar a los seguidores de la mano peluda y dieron lugar a la creación de dos terribles teorías la primera es que todo eran coincidencias que el accidente de coche la operación de hernia y la muerte de Juan Ramón no fueron paranormales y la segunda apunta a que Josué organizó la entrevista para poder librar su alma del tormento y la forma de hacerlo era entregarle al diablo otra alma a cambio de la suya y el alma elegida fue la de Juan Ramón Saenz el hombre que años atrás se ofreció a ayudarle de forma desinteresada pero ahora es tu turno ¿tú qué opinas de este caso? ¿crees que fue todo coincidencia? ¿o que realmente el diablo tiene algo que ver en esto? y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy tengo que despedirme muy rápido porque no tengo batería en la cámara y si me enrollo mucho más esto se apaga y es que no vamos la pregunta del día es la siguiente ¿creéis que las historias de la mano peluda son reales? ¿o que son fingidas? y ahora sí que sí me despido recuerda que abajo que tú tenéis todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram y proyectifico los cambios las novedades y múltiples cherdas más y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo ¡chao! ¡Gracias!